Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que el día de hoy te voy a hablar de otro nuevo nombre de otro militar corrupto que sale a la luz con el caso PDVSA Cripto pero antes de entrar al caso PDVSA Cripto ustedes recuerdan que yo compartí una información de los dueños de Banca Amiga que fueron judicializados y que fueron presentados ante la justicia los hermanos Daniel José, Levín, Salvatore y Carmelo de Gracia Suárez incluso de este personaje, de este último personaje habló Diosdado Cabello hace unos días mencionando que algunos influencers, actores, actrices de la farándula asistieron a los restaurantes de Carmelo de Gracia en Miami y le apoyaron en su publicidad bueno, el caso es que otro militar, el nombre de otro militar sale a la luz como cómplice para que este banco, Banca Amiga pudiese formar parte de las instituciones bancarias en Venezuela como ustedes saben todos los bancos, empresas necesitan un permiso, patente, un derecho, una licencia de poder trabajar sobre todo Banca Amiga se necesita un capital mínimo que establece la SUDEBAN que es la supervisión de bancos, un capital mínimo de inversión y una serie de normas y estructuras en algunas ocasiones esas licencias tardan muchos años para hacerse realidad a menos que se tenga dentro de la SUDEBAN a una ficha clave y es aquí donde aparece el nombre del coronel Antonio Morales si señoras y señores, el coronel Antonio Morales quien fue superintendente de la SUDEBAN fue la ficha clave tras la consolidación de Banca Amiga bien, vamos con la noticia el ministerio público le imputó traición a la patria a los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo de Gracia Suárez quienes fueron detenidos el viernes pasado por agentes adscritos a la división de búsqueda y captura del CICPC los hermanos de Gracia son accionistas principales de la entidad financiera Banca Amiga tenían una orden de aprehensión expedida por el Tribunal Especial Segundo contra el Terrorismo según expediente de 012-TS-04323 en el mencionado tribunal reposa el expediente principal de los investigados por las cinco tramas de corrupción detectadas PDVSA, Corporación Venezolana de Guyana Cartones de Venezuela, Poder Judicial y Alcaldías los hermanos de Gracia también serán imputados por provecho o distracción de dinero valores, bienes públicos, alardeamiento, valimiento de relaciones o influencias legitimación de capitales y asociación para delinquir según se lee en las órdenes de aprehensión 104-24, 104-25 y 104-26 la investigación preliminar refiere que Banca Amiga guardaba en custodia las divisas de aquellos empresarios que querían hacer negocios con PDVSA justo cuando el capo Tarek El Aysami estaba al frente de la estatal petrolera así lo explicaron las fuentes tras el reciente escándalo de la trama de corrupción PDVSA-Cripto las investigaciones apuntan directamente contra el coronel Antonio José Morales quien por su estrecha relación con los hermanos de Gracia le habría dado la luz verde para ellos consolidar el banco Banca Amiga de acuerdo a las fuentes cercanas el coronel Antonio Morales además tenía una reputación pública y notoria de ser un extorsionador profesional así lo conocen sus amigos, como un extorsionador profesional cría fama y acuéstate a dormir, cierto coronel el coronel Antonio José Morales es el esposo, escuche esto, de la animadora venezolana Anarela Bono tiene una hija de 4 años y él fue el edecán del fallecido Sambo de Sabaneta hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá Hugo Chávez Frías alias el comandante intergaláctico o el mortadelo como le quieran decir sin embargo, Morales fue despedido por el mismo Chávez por corrupto y sinvergüenza eso lo dijo Chávez una vez en una locución en su programa a lo presidente Morales Rodríguez, el coronel, fue ministro de comercio nacional imagínense, después de haber sido votado por Chávez fue designado el 19 de enero del 2023 por el propio Nicolás Maduro, el bobo de Cúcuta como ministro de comercio nacional se venía desempeñando como superintendente de las instituciones del sector bancario Sudeban fue nombrado el 8 de junio del 2017 según la Gaceta Oficial número 41.168 en reemplazo de Leoncio Guerrero Guerra Molina fue gerente de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Sudeban ¿qué tal? Samuro Cuidando Carne cargo el que fue nombrado el 12 de diciembre del 2016 y que fue oficializado en la Gaceta número 41.072 con fecha 11 de enero del 2017 actualmente se desempeña con bajo perfil como el subdirector de la Academia Militar de Venezuela por Dios por Dios, de verdad Samuro Cuidando Carne y lo ponen a enseñar está en una institución en la Academia Militar de Venezuela ya saben ustedes dónde les están enseñando a cómo robar sin que sean detectados fácilmente y aún cuando sean detectados cómo conseguir que el presidente siguiente el usurpador lo coloque en el cargo así tenga la mancha en su hoja de vida porque cuando Chávez cuando una persona es expulsada de un cargo eso queda en su expediente yo pregunto cuando Nicolás decidió darle cargo a este tipo el 19 de enero del 2023 dentro de como ministro de comercio nacional no vio la reseña negativa que fue expulsado por corrupto y por ladrón o ahí está precisamente lo que yo digo que ellos saben a qué tipo de lácaras meten en el régimen a trabajar para que entremos en contexto el 19 de enero del 2023 el presidente usurpador de Venezuela el criminal colombiano que está sentado en la silla de Miraflores gracias a las gallinetas de la Fuerza Armada Nacional de Uruguay Nicolás Maduro Moros el bobo de Cúcuta anunció que la cartera ministerial del comercio nacional estaría bajo el liderazgo del coronel Antonio José Morales Rodríguez el coronel que fue votado por Chávez como por ser ladrón y corrupto así lo informó el usurpador nacional a través de su cuenta en la red social Twitter xahora Nicolás donde precisó que el nuevo representante del ministro de comercio continuaría impulsando la actividad comercial el emprendimiento y la economía real del país por Dios por Dios cómo se puede impulsar la actividad comercial con un ladrón cuidando la caja cómo se puede impulsar el emprendimiento con un ladrón si acaso el emprendimiento propio del coronel pero no de los venezolanos cómo puede impulsar la economía real del país un sinvergüenza como estos en ese sentido agradeció a Delis Álvarez la anterior ministra por su valioso desempeño el coronel Antonio Morales es licenciado en ciencias y artes militares fue egresado de la academia militar del ejército de Venezuela con una especialización en infantería en la misma casa de estudios lo que yo siempre he dicho zapatero a su zapato ¿qué sabe un militar de infantería de comercio? ¿qué sabe de contabilidad de administración de economía? ¿qué sabe? el ministro estuvo también al frente de la superintendencia de las instituciones del sector bancario Sudeban ejerció también funciones en el ministerio del poder popular del despacho de la presidencia de la república y del ministerio del seguimiento de gestiones de gobierno ha recibido numerosos reconocimientos por su alto desempeño y espíritu de trabajo en la guardia de honor presidencial eso dice la nota que le extendió Maduro pero a Maduro se le olvidó que Chávez dijo que él era un corrupto y sin vergüenza ¿qué está pasando? Dios mío así no Diosdado vale así no esas eran las frases de Chávez entonces ¿qué va a pasar? que nos siguen robando nos siguen viendo la cara de bolsas y entonces ahora bueno ahora sí lo van a imputar ahora sí lo van a juzgar esa es la información que acaba de llegar aunque no tenemos información de cuándo fue la detención se sabe que es el subdirector de la academia militar de Venezuela se sabe esto que les estoy diciendo pero no tenemos más detalles del operativo si se dijo que hay alguna operativa por allí corriendo pero no sé el nombre de él todavía no aparece en la lista de los detenidos estaremos pendientes de lo que ocurra bien ese es mi compromiso con ustedes suscríbanse al canal si no lo han hecho regálenme un like para que este video llegue a más personas déjenme su comentario de qué piensas sobre este coronel que está allí involucrado en el caso PDVSA Cripto y de la Sudeban y no olvides que si no quieres perderte ninguna noticia tienes que seguirme en Telegram como filósofo777 o en Instagram como filósofo777 USA me despido no olvides visitar autodidactamillonarios.com 1400 cursos esperan por ti capacítate con nosotros tenemos excelentes profesionales que te van a enseñar a cómo hacer dinero montar tu negocio desde tu casa con mínima inversión aprende el arte domínalo y hacer dinero se ha dicho queremos ayudarte hasta la próxima bendiciones gracias 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 por ver el video.